Mandaron sus vídeos para reaccionar a ASMR en Tik Tok, mandan los vídeos de canales chiquitos para promocionarlos. Ya, ahora sí, reaccionando ASMR en Tik Tok, ASMR mini view. Vemos qué tal, deseché los sonidos. Por lo que vi era como un... como cuidado personal, ¿no? Igual me recuerdo así como a mis primeros vídeos, porque yo no tenía micrófono, entonces se escuchaba muy bajito también. Ah, perdí el layer. Una mascarilla. Me encantan los vídeos de atención personal. Un poco de labial o bálsamo labial. Y a mí, mira. Me gustó, me gustó este vídeo. Está lindo. Me gustan como estas cositas, así como cuando muestran las cositas de atención personal, como las cremas y las mascarillas y todo eso. Ya vemos este primero. ¿Se ve? Ya está. Este no tenía screamer, así que está bien. Un poquito. Tiene que hacer un poquito más ensayado. Se ve que quita, a favor. Me gustó, te ve. 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 ah, eso me acabo de dar cuenta de que ese sitio no me ha gustado me acabo de nervio el de papel chile me ha gustado mucho con el otro con el screamer voy a tratar de cortarlo antes ese me ha gustado mucho ese también ese también los sonidos de video suenan muy bien zoom ssss sss sssss fssss ssssd que está en el final, es como dos segundos antes de que termine y va a leer un muy buen video a ver que se hace de aquí las cosas se ven bonitas ay me gusta mucho esto yo quiero todo de eso son como juguetes así así juguetes para adultos, pero es que va a sonar muy mal son como... distractores, no, como lo digo para que no suene mal pero me gusta mucho esto me gusta esta niñita me gusta la calculadora me gusta todo ay que genial, esto está muy genial, me gustó mucho el canal de Sensory Explorer está muy bueno, les gustó o no? miren un salón de uñas a ver, este me interesa momento, momento este no me cansaré, pero vamos a decir su canal también a ver hola, bienvenido hola, bienvenido a mi salón mi salón mi salón ¿cómo puedo ayudarte? así que solo quieres un simple manicure, ¿verdad? ok ok voy a grabar voy a grabar este nail polish remover es un siente no 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 Mía. Me encanta los sonidos de mano. Qué bonito tú. Qué bonito. Qué bonito. Yo quiero. Quiero ir a un salón de uñas. No, estoy quedada dormida en el estrés. Se ve bien. Está todo muy bonito. Aquí tienes mi mano. No, es todo lo que quieras. This is the sky blue nail polish. Genial todo ese juguete. No, es todo lo que quieras. Está muy bonito. Qué. Qué sonido. Qué horrible. Mi video me gustó mucho. Además que tenía. Como era todo de juguete. Este juguete. Esto que no es Lean. Es XSMR. Lean. Esto es como un silbato, ¿no? O no. Ozonachi. Ni idea qué es, pero suena muy, muy genial. Y el gatito es muy adorable. Veamos al gato de nuevo. Es muy adorable. Es muy adorable que el gatito coge esta. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué adorable. Ahora. Está el link se mandó este. Veamos. Qué tal. No sé si ponerlo acá. Ah, se lo puedo poner con el link. Ah, momento. Ah, y este es como de. Esto es. Es Minecraft o no. Saludos. Soy Dash punto ia. Una inteligencia artificial diseñada para crear cuentos aleatorios utilizando una amplia base de datos. Dicho esto, comenzaré a narrar un cuento para su descanso. En un reino antiguo, sumido en la oscuridad y el caos, vivía una joven llamada Aurora. En su corazón ardía el deseo de traer paz y esperanza a su pueblo. Un día encontró el misterioso libro de hechizos. A medida que abrió sus páginas, una energía mágica la envolvió y despertó sus poderes ocultos. Aurora se convirtió en la última guardiana de la magia destinada a liberar al reino de su opresión Con cada hechizo que prendía su confianza crecía Desafió los temibles gobernantes oscuros y enfrentando batallas épicas y desvelando antiguos secretos Aurora se convirtió en una líder valiente y querida y su determinación finalmente logró restaurar la paz y la armonía en el pueblo Dejando una huella duradera en la historia de aquel reino Finalizando protocolo y introducción del sueño a base de cuentos Gracias por utilizar a Dash.ia, que tenga un excelente descanso Ahí está, está muy genial, está muy original Quiero verlo de nuevo porque entendí la mitad así, que se me va la atención A Dash.ia, una inteligencia artificial diseñada para crear cuentos aleatorios utilizando una amplia base de datos Dicho esto, comenzaré a narrar un cuento para su descanso En un reino antiguo, sumido en la oscuridad y el caos, vivía una joven llamada Aurora En su corazón arregló el deseo de traer paz y esperanza a su pueblo Un día encontró un misterioso libro de hechizos A medida que abría sus páginas, una energía mágica le envolvió y despertó sus poderes ocultos Aurora se convirtió en la última guardiana de la magia destinada a liberar al reino de su opresión Con cada hechizo que prendía, su confianza crecía Desahuió a los temibles gobernantes oscuros, enfrentando batallas épicas y desvelando antiguos secretos Aurora se convirtió en una líder valiente y querida Y su determinación finalmente logró restaurar la paz y la armonía en el pueblo Dejando una huella duradera en la historia de aquel reino Finalizando protocolo e inducción del sueño a base de cuentos Gracias por utilizar Adash.guía Que tenga un excelente descanso Está genial Está genial, está genial Yo sigo ASMR, yo estoy en TikTok Le damos Valeria ASMR Ah, esto es un short Estoy en yo Es una gica Es una gica Y yo le digo Tuve que un placer Hoy están abiertas I están abiertas Mi Tengo una gica Maíz ¿Tengo que un placer Estable Tengo que él Tengo que un placer Si Tengo que un placer I know Hermoso dibujo Es igual a mi ¿Se escucha muy bajito? Si, es que el video está muy, muy bajito Esperen, déjenme subirle todo, no tenía sonidos fuertes, así que... ¿Qué tal ahí? Está así, pero muy, muy bajo Se me ha removido, ¿qué pasó? Si, se escucha muy bajo El pestaño, el pestaño Que no salga un screen al momento Ahí está, molesto Hola, sí que vienes a que te digo que... Ok, tenemos un minuto, así que quédate ahí, sin tuerte Vamos, tres, dos, uno Me gustan mucho los sonidos como de lápiz de dibujo Creo que es un plumón o no El pestaño, el pestaño, el pestaño, el pestaño no te pierdas Ok, perfecto Perfecto ¿Quieres ver cómo quedó? Ah, espera, se me está olvidando Tu rasgo más importante, no se me saliente Ok, ya terminamos Hermoso, me gusta, me gusta Me gustan los videos como de dibujándote, me gustan mucho No sé si usted está bien en el grupo No sé si usted está bien en el grupo Ella es Valeria ASMR Ya, vamos entonces con este ahora que tiene el gusanito Me encanta ese sonido Es muy corto Es muy corto Me gusta mucho como suena eso Pero es muy cortito Muy muy cortito Esa parte es mi favorita Me cuento, me cuento Así Es muy corto Es muy corto Wectingles Ella se llama a este canal Oh, me gusta esta vez Daniela Emanuel A ver, a ver, este se ve muy bueno Le voy a subir un poquito, yo creo Díganme, ¿qué tal está el volumen? Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Dice que no vienes por un cambio de ojo correcto Muy bien, vamos a empezar Déjame checar, ¿tiene suficiente sangre? Si, si tiene suficiente sangre Eso era bien, perfecto Te voy a aplicar la anestesia Cierra tus ojitos Voy a contarte 3 a 1 Y cuando termine ya debes estar formido Ok, bien, vamos a comenzar 3, 2, 1 Perfecto Muy bien, ¿estamos listos? Ok, muy bien, no tenemos tijeras por favor Tijeras, gracias No está operando el ojo Muy bien, lo tengo, lo tengo Ay, qué bueno que se lo vino acá Cierra el ojo Ay, Dios mío, Dios mío Ups No, mi ojo Ups Cierra el control Qué bueno que se lo vino acá Porque lo tenía Tiene otro ojo 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 No, es que esto ¿Cómo es posible de este suceso? Sí, efectivamente Tiene otro ojo Pero es que esto no venía en mi clase de doctor Vamos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Me estás viendo, ¿verdad? Sí Bueno, ¿no? Ok, vamos a continuar Te voy a poner otro ojo Completamente nuevo que tenemos aquí para ti Ay, ya me pusiste nerviosa Es que no sabía que tenías otro ojo Pero aquí está tu otro ojo Completamente nuevo completamente te lo voy a explicar muy bien, vamos a metértelo con mucho cuidado ok, ahí está muy bien, pero me toca un avisador por favor gracias ok, muy bien pero esto como que niño, verdad como posible muy bien, abra los ojos despacito despacito por favor muy bien ay, no lo pusimos al revés, quien lo puso al revés no, quien fue, yo no, 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 ya es hora de mi comida, no, no que venga al desierto bueno, ya me tengo que irse a meter a los taquitos ay, le dicen al a, 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 le dicen al siguiente no, ya se acabó el turno aparte ya es hora de mi comida ay, joven aquí se va a tener que esperar otro ratito ok, ok, adiós ay, esto está supremo está muy bueno, quiero hacerlo así está muy, muy bueno quiero verlo de nuevo está muy, muy bueno quiero verlo de nuevo un momento hola, que tal, como estas? dice que ya vienes por un cambio de ojo correcto muy bien, vamos a empezar déjame checar, tiene suficiente sangre si, si tiene suficiente sangre pero miren todos los detalles que tiene la sangre, la marcarilla y cuando termine ya debes estar dormido muy bien, vamos a comenzar 3, 2, 1 3, 2, 1 perfecto muy bien, estamos listos y por favor las tijeras, gracias esta pero muy bien hecha esta pero muy bien hecha muy bien, lo tengo, lo tengo ay, que bueno que se lo vino a cambiar ay, 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 Dios mío, ay, Dios mío ups, ups, ups ups, ups que bueno que se lo vino a cambiar porque lo tenía tiene otro ojo tiene otro ojo alguien, tiene otro ojo no, es que esto, como es posible de este suceso si, efectivamente tiene otro ojo pero es que esto no venía en mi clase de Dr. House ay, Dios mío, ay, Dios mío me estás viendo, verdad ay, ya me puse nervioso bueno, ok, vamos, vamos a continuar te voy a poner otro ojo completamente nuevo que tenemos aquí para ti ay, ya me pusiste nervioso es que no sabía que tenías otro ojo pero aquí está con otro ojo está gratis completamente nuevo completamente te lo voy a te lo voy a explicar, ok muy bien vamos a pintártelo con mucho como, como habrá hecho estos ojos como habrá hecho ah, me duele por favor gracias me duele me duele ok, muy bien pero esto que nervios, verdad como posible como posible muy bien demasiado bueno despacito despacito por favor muy bien ok ay, no no lo pusimos al revés quien lo puso al revés no, quien fue yo no, no no, no ya es hora de mi comida no, no, no no, no que venga ya me tengo que irse me voy a meter a los taquitos no, ahí lo dicen a le dicen para el siguiente no, ya se acabó mi turno aparte ya es mi hora de comida no, ahí le dicen ay, joven aquí se va a tener que esperar otro ratito ok, ok bueno, adiós pa, 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 pa esta demasiado bueno este video a favoritos la cuenta de esta de acá se llama mal asmr A ver...vamos a ver... Está muy fuerte? Le voy a bajar solo un poquito aquí. Debe que era una necesidad...no, siempre he tenido la necesidad de comprar juguetes, como que sirvan para servir. Y a ver... Es para hacer hamburguesito. Ay, qué lindo. Qué bonito, es como una cafetería. Está muy lindo. Me encantan las miniaturas. Qué lindo. Una hamburguesa. Ahí también quiero esto. Se puede llevar en la mochila. No, está muy bonito. Yo quiero esto también. Voy a comprar todo lo que ve aquí. Esto está con el link a Tik Tok. Tik Tok. Veamos, vamos a quedar. Ojalá no tenga el lobo fuerte. Está ligeramente bajito. A ver, por ahí. No, no. No, no, no. No, no. No, no. 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 No, no. Me relajaba demasiado cuando me cepillaban el pelo de niña Cuando mi mamá me peinaba Así como, ah, la gloria Después supe que era ASMR Como que el ASMR me da cuando voy a la peluquería Cuando me peina Tiene el pelo muy bonito Ay que genial Veamos este Ah, también hay que verlo porque Este es de Daniela Emanuela Veamos, veamos Ay, está muy fuerte, esperen Le voy a bajar un poquito Es un set de juguetes en el marisco No Lo necesito Ay, está mal como fuego Ah, está muy genial Tiene chocolate Tiene un platito Tiene galletas Tiene un librito No, este está muy bueno Ay, medio hombre Yo sé que son de mentira Pero medio hombre ¿Quién come chocolate? ¿Quién come chocolate? Ahora hay juguetes tan bonitos Me lo corta Unos buenos malvaviscos al fuego Que genial Miren esos efectos especiales Ay, me dio hambre Me dio mucha hambre Quiero comer malvaviscos con galletas Y a ver Busquemos ahora Hagamos algo arriesgado Y busquemos ASMR Acá Yo no estoy logueada Por si acaso Así que no debería salir Nada como de mi cuenta Como de los canales Que veo yo A ver A ver A ver A mon no la conozco Mon ASMR Inaudible chocolate chocolate es por la palabra de chocolate chocolate lula lula mon asmr ya que vamos a otro canal chiquito ah pero voy a poner asmr para dormir español asmr calma a ver esto me gusta ay que bonito esto lo encuentro muy creativo tiene un montón de edición es que genial esta quedando super lindo este video requiere mucha edición esta genial asmr calma asmr con cartas sabastián hey hola como estas? espero que tengan interés muy pero muy bien y bueno este video va a estar enfocado en carticas 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 bueno esta es una parada de cartas Como lo más espero Y bueno, no te voy a decir ningún joke de magia ni nada Porque no sé nada de eso Simplemente te lo voy a mostrar De hecho, hasta ahora he aprendido ahorita recientemente un jueguito de cartas Cosa que me enorgullece O me decepciona, no sé Ponme en los comentarios cuál es el juego de cartas que conoces Aquí dice Victoria, así no quality Cuatro, playing cards O sea, no sé si todo, o sea, por favor Lasger playing cards Ok, perfecto, vamos a ver Vamos a sacarla Vamos a hacer el procedimiento Ok, perfecto Aquí está Las cartas Mira Son de esta forma Son bastante, se ven bastante de calidad la verdad Huele a una fresita Mira cómo es la textura Primero pongo por atrás Pongo solo un poquito el tape Cu, reina de cu Y rey de cards No, es de diamantes Si están de diamantes también Ay no, qué ignorante Su sonido se escucha muy bien Sonido de gatito Canta vez Canta vez Canta vez Conciéntate A la reina Conciéntate a la reina Concilio a este canal Perfecto Perfecto A ver Tenemos acá Esta Tenemos acá Vamos a ver Si encontramos El Joker Míralo Ahí está Tenemos dos Joker 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 Jockey Jockey Number Die ỗ Tod 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 El imagen es sugerente. Choker, 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 Choker. Okey. Es con una carta Ya, esta La carta que pensaste Es Este color Porque rojo y negro Este color rojo ¿Cierto? Bien Es de corazones Sí Bueno, perfecto Ahora la carta que te dice Diez de corazones A ver, que va bien y pon Diez de corazones abajo De nada, de nada, de nada Para un poco de maya Puedes llamarme Bastia, el Magic ASMR Bastia, el Magic ASMR Y bueno mi niño, vamos a dejar de aquí Y nos vemos en el siguiente video Bye bye Hey, hola ¿Cómo estás? Gracias Bastia Estás muy pronto Está Mucho ASMR, mucha carta Ya vemos este Último, no, el último Va a ser uno de Reiki Lo voy a buscar especialmente Gavitas, bacheras Gavitas Estás genial Gavitas Gavitas Bacheras Bacheras Gavitas Gavitas Bacheras Gavitas Gavitas este me gustó mucho let's go see ASMR, no sé si lo pronunciaron let's go see ASMR está muy bueno a ver qué encontramos este es el último de la noche esperen, veamos este primero voy a tener que un poco bailar jala 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 voy a tener que jala 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 sec me estoy pluck jala 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 amo los videos de Raki así los amo jala 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 s quitamos todas esas malas vibras y ahora solamente me queda pasarte muchas buenas vibras buenas vibras muy bien pues buenas noches espero que estés muy 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 bien buenas noches nos vemos mon asm se llama mon hay que me reciben el canal me encanta el reiki nos vamos a ver espera para que se ve más chistoso todavía vamos a buscar a mi y vamos a ver el primer video que subí para que vean lo horrible un like primero primero que subí a tiktok creo que fue en inglés a ver además que eran como parte de los videos largos ay empecé cuando estaba en japon veamos que espere que vergüenza el peor video de la televisión chila el peor video de la televisión chila chila es que ya primero está súper mal cortado miren pues no se escucha el inicio como que ah parece que era un inaudible parece jajaja al menos el light está decente el light está bien el light está bien pero como que más encima no tenía una cámara muy buena entonces no se ve tan bien ay en ese tiempo tenía el aroaya aquí en la oreja arriba después se me cerró eso fue mal cortado que vergüenza hay una cmei también que ver miedo ayúdame eso miren esto era muy malo espérense miren todo feo he escuchado la respiración porque me usaba el micrófono no 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 es eso lo está bien este video qué vergüenza Que mal video Que mal video, que mal video Adios Ah, me habían preguntado Esperen Me habían preguntado Este de cables Esta era la casa En Japón cuando estaba nevando Y se sentía todo feo Fueron mis inicios en la edición de videos Ahí está Japóncito En la casa Eso es todo Es que estaba nevando Esto de nevando Pero eso es el video Levanto en Japóncito Este 8 millones 8 millones No más Mira Ay pues se tiene 9 Voy a quedar mal Comer mal chile agresiva Este es el que tiene más Todavía no estoy dormido Estoy estresado Ay que me preocupes No miento Es obvio que vas a estar estresado Sabes que me estaba aburriendo Duérmete ¿Quieres llorar? No te veis fuerte Cállate te dicen Después voy a ello ¿Qué problemas voy a tener tú? Te voy a ahogar entonces Así mira Tengo que ser hermoso Duérmete ahora ¿O me voy a enojar de verdad? ¿Qué problema va a estar? ¿Qué problema va a estar? No puedo verlo de nuevo No puedo verlo de nuevo Ya Adiós Se acabó esto Me voy Me voy a dormir Voy a enserarme No puedo verlo de nuevo No puedo verlo de nuevo Qué bien Lo más chistoso es que este video Mi mamá Me dijo Oh no me gustó tanto ese video De hermana chilena Porque le pega a la persona Y a mí me da pena Yo estoy como mami Pero no Si es una vez Se me regresió Y vuelvo gente Que se enojó con ese video Y me ponían así los comentarios Como Esto no es este mir No me voy a terminar el stream Que ya es tarde Recuerden que tengo Tik Tok Este me reconoce Tengo un Tik Tok De clips Chistosos Que se llama I'm Noah creo O no en Twitch Tengo Yo más tengo Instagram Instagram Tik Tok Billy Billy Estoy reactivando Twitter De a poco Si me quieren seguir En Twitter también A eso me reconoce Que más tengo Facebook Por favor Suscríbanse A Facebook Porque Me están robando los videos Así que ojalá Suscriban ahí también Ya Que nos vemos Los amo mucho Son los mejores Gracias por venir El jueves Recuerden que Todos los jueves Hay jueguitos acá No sé Todavía Vamos a hacer este jueves No sé Si vamos a hacer charlita O vamos a A bailar Quizás El chest dance O jugamos Zelda Ya jugamos Animal Crossing Porque no había visto Animal Crossing Hace siglos Eso Los amo Gracias por venir Son los mejores Nos vemos aquí Nos vemos Nos vemos Buenas noches Gracias por ver No olvides suscribirte para más videos como este Y si aún no puedes dormir Por favor Mira estos videos Buenas noches No olvides suscribirte para más videos como este No olvides suscribirte para más videos como este